hola muy buenas tardes hoy vamos a hacer un nuevo vídeo que es un reto se llama el reto de 100 preguntas que ya lo habréis visto en el título del vídeo entonces pues vamos a empezar luego ya os diremos al final del vídeo los castigos quien haga 100 preguntas bien y quien no pues un castigo se lleva así que vamos a empezar como veis aquí tenemos un cronómetro para saber tenemos un cronómetro que he puesto cinco minutos para saber quién lo consigue lo consiguiendo o que no lo conseguí así que vamos a empezar 2 y 3 te gusta el flamenco si vas de visita y hay una mesa camilla te taparía si olor favorito ningún seguro creo que no te sabes bien ricos si te gusta dar susto no y que te lo de tampoco has llegado a a odiar a alguna persona a alguna persona no sé si vale alimentos que no puedas comer melocotón kiwi y tema y está y piña y piña y piña ganas de domingo estar en casa viendo no y marcas de ropa favorita cuando va paseando te gustan mierteles en el escaparate no pero de que me estoy perdiendo está gran o youtube las dos cosas te gustan los chupitos no has jugado a la botella no me acuerdo eras travieso 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 de pequeño si alguna vez jugaste al plátano no se te ha escapado un pedo en público sí esto no lo entiendo así que paso alguna vez te has revolcado una ola sí vale a ver te gustan las palomitas sí eres más de idea o café café prefieres pelo largo o pelo corto pelo corto eres cariñoso sí mucho cuando este cumpleaños el 4 de diciembre de 1994 ha visitado la alhambra no te gusta viajar sí cuantas relaciones sentimental ha tenido muchos muchas cuantas son 2 si fuese rico te compraría un yate o un avión privado un yate te has planteado ser vegano alguna vez no amor para siempre sí sería una tarea una cirugía estética no que cambiarías de tu vida en este momento nada vive en una casa o en un piso un piso quien pide perdón primero después de pelearse yo prenda de vestir que no puede faltar en tu armario pantalón te gustan las plantas o se te mueven rápido me gustan las plantas nombre para tus hijos muchos tengo alguna vez pensaste en ser cantante no te consideras una persona positiva si de qué equipo de fútbol eres del beti bebé fuma fumo fiesta fiesta loca que recuerdes alguna un día que salí a un par y me recogí a las cinco de la mañana todo borraso te gustan las películas de miedo sí te gusta cocinar sí un segundo porque este se bloquea cada dos o tres te gusta cocinar algo que esté de menos por el confinamiento ver a mucha gente cuando eras pequeño que querías ser de mayor bombero ¿sabes algún otro idioma o te gustaría aprender? no si pudieras vivir en otro país ¿cuál sería? Londres ¿te quieres casar? sí ¿estás de menos vivir en Cádiz? sí ¿qué has estudiado? en la ESO ¿cuántos años tienes? 26 25 porque ya a mí me gusta la 26 si pudieras elegir volver al pasado o ir al futuro al futuro ¿eres de rutina fija o te gusta cambiar? me gusta cambiar ¿eres de detener? se ha quedado en la 85 madre mía madre mía madre mía madre mía ahora me toca a mí es que yo no leo tan rápido pero es seguro es seguro que sí es seguro que sí me leo más rápido ¿verdad ESO? sí espero 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 venga bueno para la lectura yo siempre digo bueno siempre era ya van a traer el cronómetro porque me he salido aquí en el reloj cronómetro me he quedado en dos frases qué mala suerte venga una dos y tres ¿te gusta el flamenco? sí si vas de visita hay una mesa camisa ¿te está parido o no? en el momento ¿olor favorito? eeeh olor favorito ahora mismo no caigo ¿te sabes villancico? sí ¿te gustaría dar susto? ¿te gusta dar susto? sí ¿y que te los dé? no ¿alimentos que no puedas comer? ninguno puedo comer los todos ¿has llegado a odiar a alguna persona? sí planazo de domingo cuéntanos estaré en mi casa con mi pareja y ver la televisión ¿marca el ropa favorita? eeeh Nike ¿cuando vas paseando te gusta mirarte los escaparates? de vez en cuando no todas las veces Instagram o Youtube las dos cosas ¿te gusta el supito? no ¿has jugado a la botella? sí ¿eres traviesa de pequeña? sí ¿alguna vez jugaste al plátano? eeeh no ¿te te ha escapado un pedo en público? sí ¿te raparías? no ¿alguna vez te ha revolcado una ola? sí vale ¿te gustan las plumitas? sí ¿eres más de té o café? café ¿prefieres el pelo largo o corto? eeeh corto ¿eres cariñonzo? sí mucho ¿cuándo es tu cumple? el 2 de mayo ¿has visitado a la Alhambra? no ¿te gusta viajar? sí ¿cuántas relaciones sentimentales has tenido? dos sería dos si fue de rico ¿qué te comprarías? pues un avión privado vale ¿te has planteado hacer vegano alguna vez? nunca ¿amor para siempre? sí ¿te... no entiendo la palabra ¿te harías una cirugía estética? nunca ¿qué cambiaría de tu vida en estos momentos? que se acabe el confinamiento ya y poder viajar ¿vives en una casa o piso? en un piso ¿quién es... ¿quién es el primero perdón? mi novio después de una... vale ¿prende de vestir que no puede afastar en tu armario? un chanda ¿te gustan las palomitas o se te mueren? ¿te gustan las plantas o se te mueren? me gustan las plantas pero no... no son muy fuertes no se me mueren, ¿eh? ¿nombre para tu tío? ahora mismo no caigo son muchos ¿alguna vez pensaste en ser cantante? no ¿te considero una persona... positiva? no ¿de qué equipo de fútbol eres? del Barcelona ¿bebe? ¿fuma? fumo tabaco fiesta loca que recuerdes una noche que me fui a un hotel y me recogí el domingo ¿te gustan las pelis de miedo? pues depende ¿te gusta cocinar? no ¿algo que eches de menos por el confinamiento? pues salir de viaje salir a mi aire y todas esas cosas ¿cuándo eras pequeña qué querías hacer de mayor? enfermera ¿sabe algún otro idioma o te gustaría aprender alguno? sí, sí si pudieses vivir en otro país ¿en cuál sería? Alemania ¿te quieres cazar? sí ¿esas de menos vivir en Cádiz? no ¿qué has estudiado? pues... la he hecho pero no la he terminado ¿cuántos años tienes? 31 si pudieras si pudieras ir volver al pasado o ir al futuro me gustaría volver al pasado para cambiar muchas cosas de mi vida ¿eres de rutina fija o te gusta cambiar? soy de rutina fija pero me gusta cambiar de vez en cuando no todas las veces ¿cosas que siempre hagas levantarte? pues... estirarme actividad favorita en el confinamiento actividad favorita en el confinamiento ve la televisión y a estar con mi pareja fin ¿cómo que fin? ¡ay! como ya estáis viendo ella... no no hemos conseguido en Instagram la hacían preguntas pensaba que sí son unas 87 88 preguntas pensé que sí pero no son 88 preguntas entonces pondré pondré en el título del vídeo 100 preguntas en 5 minutos porque... y eso pero yo lo conseguí yo castigo ¿qué castigo decidas? ¿que te rompan huevos? ¿que te echa harina por encima? ¿o dame masaje en la espalda por de una semana? darte masaje de la espalda por una semana como ya estáis viendo mira lo contenta que te me pones que guay bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que espero que os haya gustado más o menos es que nos liamos a veces con con las cosas las preguntas y todas esas cosas lo sentimos mucho pero espero que os haya gustado le vamos a dar un gran saludo a una amiga nuestra que es de Londres que la tengo en Instagram ahora mismo no me sé su Instagram ni nada que gracias a ella nos ha ayudado mucho nos ha ayudado mucho a... es ella la que nos ha hecho las preguntas gracias a ella por... por esa ayuda que hemos recibido vale y que le he mandado muchos saludos y que esté bien y su pareja también y que todo vaya bien y que pronto pueda volver aquí a España y nosotros pues nada nosotros esperemos volver pronto o con otro nuevo vídeo sí y ya está dejar en los comentarios lo que quedan exactamente cualquier duda mensajes preguntas aquí estaremos 24 horas en redes sociales y a cualquier cosa estaremos aquí que nada que como solemos decir yo y mi pareja ¿vale? al final de cada vídeo al final de cada vídeo que... que nos reciba ahí que exactamente no rindáis las personas con discapacidad como nosotros no rindáis porque querer es poder es poder que no rindáis que no rindáis